Y a los que siguen, ya sí va. Vale, 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 es sobrenatural. Dígale lo que brindamos, ¿no? Yo... Por todos nosotros que estamos aquí juntos después de tanto tiempo. ¡De 7 años! Y que vuelva a ser... Porque me llamo Victor Manin y mi cerveza es Corona. Tiene sus mamá de las... Muy extraño. Sí, güey. Salud. Por todos seamos exitosos hermanos. ¡Fundado por todos! ¡Ah, pinche Cris que no! ¡Ya no juego! ¡Pero tomó toda! ¡Ni siquiera Edgar! ¡Ni siquiera es! Es que ya no he tomado, ¿verdad, chavo? Si queda arriba, creo que fui yo, güey. ¡Vey! Espera. Espera. ¡Ya no soy alcohol equivalente! ¡Cristian, tómate la mía! ¡No, déjate! ¡Ah, no! ¿Quedó Lesslie arriba? A ver. Yo quedé en segundo. ¡Ay, huevoquitos, huevoquitos! ¡Tómale, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto de la que no pudieron! No mames, me van a hacer muy alcohol.